¡Jabatas, jabatos! Hola, ¿qué tal? Ha habido guerra en las últimas fechas, que si flecha para arriba, flecha para abajo, cada vez que el Carrarias tenía que afrontar un partido de la Liga Endesa o de los últimos, porque muchos decían que no tenía capacidad el equipo de Alejandro Martínez para poder competir. Resulta que después de lo visto ayer con el Real Madrid, igual si la tiene o no, los agoreros que decían Alejandro Martínez se olvidaron de lo que había dicho y cuando el Canarias ganaba de 12 a falta de menos de 3 minutos para el final del partido, resulta que todos le teníamos que poner la flecha para arriba. Luego, cuando el equipo de Uri Negro perdió, empezaron, ya sabemos cómo es la cosa aquí, las flechas para abajo por no haber sabido mantener ese marcador. Para uno, mérito tremendo, mérito enorme del Canarias por haber llevado o tener otras cuerdas al Real Madrid. Para otro, demérito, porque hay quien insiste en que es un demérito porque al final no consiguieron la victoria. Para los reinos de Taifa, para nosotros, que somos los que mandamos aquí, básicamente porque estoy yo, flechao arriba, para el Canarias. El próximo fin de semana con el Riga al Barcelona, partido importante para los canalistas.